Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCMStore. El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el L3090 John 81X. Este reloj pertenece a la familia Quartz y les comento las características, es un reloj con caja y correa de acero inoxidable, vemos que juega dos tonos y esto es muy importante, un plata polido y un plata cromado brillante, un dial en un tono rosa pastel jugando dos tonos, ahorita que hagamos el acercamiento vamos a poder apreciarlo, además tiene cristales incrustados en todo el bisel, tiene también cristales en algunos indicadores de hora, todo en color plata, también los indicadores, vemos que también tiene una medida de caja de 35 milímetros, es de movimiento de cuarzo y cuenta con un cristal mineral anti reflejante, esto es lo más nuevo que nos ha llegado de Citizen en este 2019 y quiero decirles que la relación precio calidad es tremenda, estos acabados que vemos aquí los dos tonos en el acero inoxidable, no cualquier marca los maneja y me refiero también al punto de en este nivel de precio, muy bien vamos a medir el tamaño de la caja, este dato es importante y nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y vemos ahí los 35 milímetros de tamaño de caja, verificamos ahora el tamaño de la correa, este dato es importante también y tiene una longitud de 20 centímetros me encanta el diseño de este reloj, la relación precio calidad tremendísima, muy bien empezamos con el cristal mineral anti reflejante, vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula siempre esté luciendo y en todo momento, quiero que aprecien los dos tonos de rosa pastel que hay en el dial, como al centro es diferente al de la orilla, cristales incrustados en todo el bíceps, todos los indicadores en color oro nos indica que es de la familia Cuar, resistencia 50 metros, checamos la correa vean cómo le va tremendamente a esta caja, como queda una elegancia tremenda llegamos al cierre firme de citizen, dos botones abrimos, tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj, como el calibre, con ese encontramos instructivos vía online precioso el diseño de este reloj y vuelvo a mencionar la relación precio calidad tremendísima, de lo más nuevo que nos ha llegado, muy bien vamos a programar el reloj, en este caso es solamente sacar la corona a la posición 1 para programarla ahora ahí ya la saqué y vamos a dejar este reloj a las 3.45 guardamos la corona y ya hemos programado este reloj y está listo para utilizarse muy bien ustedes ya nos conocen somos de smstore.net búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años la más grande del mercado y su caja si dicen que paso por aquí rápidamente solamente quiero comentarte tres puntos el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayas me mandas un comentario y yo te lo hago llegar por este mismo medio el siguiente punto es que hacemos envíos express a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa en norte américa el sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simples porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales pero lo más importante es que te suscribas a nuestro canal y para eso necesito que le piques a este botón de aquí para que puedas ver nuestros nuevos vídeos es todo por hoy y nos vemos pronto